¿Cómo están, belleza? Por acá tenemos un invitado con una voz melodiosa, única. Y Marcela Barnes dice, estoy feliz porque ya lo enredó. Va a venir a la cocina y va a cocinar algo que se llama Sudao. Y con él vamos a aprender no solo de cocina, sino también de música. Mike Valle está con nosotros, Inda. ¡Un aplauso! ¿Qué más, qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí está el nuevo. Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular, que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte ¡Mira, mamá! Hace una introducción como nos gusta, con energía, con alegría Pero mi Mike Bahía está aquí, no solamente para hablarnos de esos éxitos Que ya nos ha presentado anteriormente, sino para hablarnos de algo nuevo Que se llama Quédate, quédate aquí Ay, sí Ay, venga, es una nueva canción, cuéntanos un poquito sobre la misma Bueno, esta canción es una canción que compuse hace muy poco Es una canción que ha llegado ahí como a refrescar un poco Lo que estaba pasando con el tema de amantes Que ha sido una canción que ha traído mucho éxito Pero también me ha separado mucho de esa persona A la que le he escrito la música desde que empezó mi carrera Bueno, como así, la misma chica de la bicicleta La de Buscándote, la de Pero Fortico Es la misma la que le estoy cantando, quédate aquí Es la misma de amantes Pero gracias a todo el éxito que ha tenido amantes Ya no nos vemos nunca, Dios mío O sea, como que nos vemos una tarima y vuelve y se va Pero tienen mucho trabajo, pero no importa, eso está bien Eso está bien, eso está bien Pero por eso le puse esa canción para que se acuerde de mí Y que ella sepa que se la dice a ella Póngale cuidado como dice la letra A ver, a ver, a ver, venga, venga Dice Como nos conocimos, no se me va a olvidar Eres la mejor historia que tengo para contar Tampoco olvidaré el día que yo te pregunté Si quería ser mi mujer, para tu casa nunca volver Quédate aquí mi amor, mi señorita Oh, hoy quiero tu corazón y tu boquita Quiero pedirte amor, que me acompañes para tenerte cerca Y que nunca me faltes De cerca me gusta sentir tu olor Me gusta porque tú me haces mejor Algo me dice que esto es amor Pero amor sería poquito para nosotros dos Porque tú eres la única que me besa Todo el tiempo que estás lejos Tú vives en mi cabeza Que nunca me falte tu belleza Tú eres mi princesa Por ahí más o menos ¡Ah, no! ¡Un aplauso, señores! Esa canción esta es para dedicarla Yo también la voy a mandar por allá A otro lugar Oye, cuéntame algo O por Whatsapp Por Whatsapp Oye, yo estaba aquí con el boquito Terminé de cantar y yo lo pim Me está tocando igual que tú Oye, yo soy big fan tu día Yo te sigo en las redes sociales Y yo veo que tienes muchas fotos Con el amor de tu vida ¿Qué está pasando en este momento? Porque un artista, como tú lo dices Pues tienes esta inspiración en este momento Le sigues escribiendo Por lo que yo estás a este momento a la distancia ¿Y qué es lo que en este momento Te está moviendo en Panamá? ¿Estás haciendo un esfuerzo? ¿Estás haciendo un sacrificio? Me dice que estás pasando mucho tiempo aquí Sí, bueno, pues estamos viajando mucho Por muchas partes Llegué ayer, ayer estuve en Costa Rica En San José Wow Hemos estado en Perú, en Ecuador Vea, por ahí tenemos un amigo que está Alexis Venga, no, realmente eso es un tema Encuentra un hoyo y tírate No, eso es un tema de, como dicen ustedes, de sacrificio Sacrificio, claro Pero, bueno, yo siento que lo que he venido haciendo es coherencia Sinceridad, desde la forma como compongo mi música Hasta la forma de interpretarla Claro que sí Mira que la primera vez que estuviste acá, que tuve el placer de conocerte Me gustó mucho tu música Y él, pues, ha sido un artista que gana un reconocimiento rápido Sí En Latinoamérica Y tú me lo habías dicho Simplemente pasó Y yo te dije, ¿y cómo se siente? Y él con mucha humildad me dijo, pues, bien Y me quedé con eso Y dije, qué bonito Porque se siente esa energía tuya como artista Se siente tu profesionalismo Pero se siente esa humildad Que pienso yo Tiene que ser una característica de un artista ¿Cuál sería tu mensaje para esos jóvenes Jóvenes que te están viendo en este momento Y dicen, wow, yo quisiera estar allí? Bueno, el mensaje es ese Me gusta mucho lo que estás diciendo Porque ha sido la base de mi carrera desde el inicio Y es ser honesto Ser coherente Yo siento que el hecho de hoy en día Tener las redes sociales Y tener tantas cosas a la mano Es un gran beneficio Pero también es un gran distractor Para los jóvenes que quieren ir detrás de sus sueños Y se dan cuenta que quieren todo ya Quieren un millón de followers ya Quieren ser famosos ya Ya, mañana, mañana Y eso no es así Eso es un proceso que se debe disfrutar Es una invitación que le hago a todas las personas Que están con el sueño de llevar algo adelante La única diferencia es una persona exitosa Y la que no es exitosa es el que no se ha rendido Así que no se rindan Si le cierran una puerta es porque por ahí no es Es porque hay otra que los está esperando Así que no pierdan tiempo Vayan a la otra Y se mantengan la humildad Porque a nosotros nos encanta Me encanta que tú vienes a este estudio Y todo el mundo está envuelto como contigo Y eso es maravilloso Son artistas que dan gusto a entrevistar Y bueno, y en pantalla tenemos a alguien especial también ¿Este es de qué video? Ah, César Manto Mira la estrella Ya lo que sepas que es que Como podríamos decir en buen para mí Es que es un palo Aquí todo el mundo ama esa canción Ama ese video Aquí nuestro director de audio también Está vuelto loco Porque está enamorado de tu novia Mucho cuidado Los que no saben La misma chica que está ahí Es la misma chica del video de Buscándote Que tenía el pelo cortico El hula hula Solo que en ese momento Estaba de calidad de actriz No cantaba para ese momento Y me había regalado el video Porque yo no tenía que pagar una modelo Y realmente tuve la mejor modelo Y es la misma la que le he escrito Es más, les voy a contar algo Para que sepan Yo antes de ser Mike Bahía Me dedicaba a cantar covers Vivía de cantar covers en un bar Y cuando ella llega a mi vida Ella ya era famosa Y yo no podía entender Como una mujer famosa Se había fijado Era como que wow ¿Cómo así yo no tenía ni con qué invitarle a una hamburguesa? Y ella estaba matada conmigo Y eso me llevó a echarme para adelante A decir, bueno Yo tengo que ponerme al nivel de ella Y le metí, le metí, le metí Hoy en día tengo el honor de escribir para ella También soy compositor de Más Fuerte Canciones de ella que han tenido mucho éxito Y eso me llena de mucho orgullo Oye, claro Mira como el amor te empuja a hacer cosas, ¿no? Así mismo es Y precisamente hablando de Quédate Ahí Entonces ya está disponible en todas las plataformas En todas partes Está disponible en todas partes Es una canción honesta, sincera Yo siempre digo cuando vengo a hacer promoción de esta canción Que vengo hace unos 15 días en la promoción de Quédate Aquí Es, si ustedes tienen un amor de verdad Si ustedes de verdad ya pasaron por todos los filtros Que son amores pasajeros Y encontraron su amor Sí ¿Sabe por qué digo filtro? ¿Por qué? Porque hay gente que pierde mucho tiempo con un mal amor Y lloran y lloran Y no se dan cuenta que era un pasajero O sea, pasaba nomás por ahí Para dejarte cosas bonitas Y enseñarte otras que no son tan bonitas Pero ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no pasas al siguiente nivel Dejas la puerta abierta esperando Y alguien la cruza Entonces el amor de tu vida Nunca lo logras encontrar Porque estás perdiendo tiempo con otras personas Entonces las personas que ya están Con el amor de su vida Dedíquenle esta canción Que esta canción diariamente es para El que no quiere que le hagan perder el tiempo Ni perder el tiempo La voy a mandar Qué bonito Aprovechando que estás en Panamá Vas a tener alguna actividad La gente se va a poder reunir contigo Simplemente estamos de turno Sí, bueno, esta noche vamos a estar en un evento Estén ahí pendientes de mis redes sociales Es un evento muy ilimitado Entonces, por eso no sé si lo puedo hacer público Porque ya se llenó Eso lo pasé en personas Pero estamos planeando volver Creo que por ahí hay algo junto a Piso 21 Gracie Vamos a ver ¡Epa! Bien Y el compromiso cuando regreses De que nos vas a cocinar el sudado Sudado o lentejas Lo que sea Bueno, queremos irnos Como usted se me ponga más famosito Y usted se olvide de nosotros Usted va a ver Neva Bueno, bueno Ya lo saben Mike, vaya con nosotros en la casa Tienen que escucharlo Descargarlo Comprarlo Quédate ahí Seguirlo en sus redes sociales Un gran, gran talento Gracias Póngame el coso Y nos vamos con una trompeta Nos vamos con el hierro matero ¡Venga! 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 ¡Venga!